Voy a pedirle a la gente del caribe con Cerece que me hagan terminar suena la muchachita. Ah, y yo se asomía, mira. Morta la vida, la gracia, la comprometencia, la creación, la creación. Y nosotros nos salimos de repos, que nos teníamos de ganar. Y el dado a los años, criatura, vea, que le decís, que le han reunido. ¿Sí, hija? Mira, aquí le voy a mandar. 20 dolaritos, mirá. Toma. 20 dolaritos. Es un chaval hasta. Acá también a Bolívar, es un chaval. Para que le hagan, le compren el vestido. Y una taza a la muchacha, y unos trajecitos bellos, enormes. Y uno más bello que el otro. Y para que le hagan, era dos con pozo. ¿Sí? Y los tabanitos de sardino. Un chacha, y la mojo, resulta muy adicto. Pero ella, ¿qué es lo que sea? Y me hagan, y vos, me, 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 me ayudaron. Yo sé que yo tengo un chico y se hallaron. ¿Sí? Va a tener que agradecerle a esa muchacha. Ay, bueno, muchas gracias a toda la gente que hay que conocerles. Y, y por favor, para que la muchacha cubra todo esa cosa del Instagram, por favor. Ay, ya. Bueno, y ante dicha petición, parame la música. Bueno, y ante dicha petición, y como venora, llamada de atención de la vieja aquí presente, de que está más fea que la Yuleide, échale un ola. Nosotros, Caribe Gómez, le vamos a festejar los 15 años a Yuleide y Margarita. Un aplauso para Yuleide. A toda la venta, ella no sabe que le vamos a hacer los 15 años, que la vamos a convertir en una princesa y va a dejar de ser la sedicienta. La tenemos allá encerrada en el VIP, casi que encadena la maldita, por favor. ¡Cómo es terrible! Pero ya va a venir. Primero me tengo que convertir en helado madrino. Ya está, pues, pues, nunca que me delanque, está en zapatones. ¡Qué gracia! Ya estoy helado madrino. Ahora sí, que me traigan a Yuleide y Margarita, por favor. Deben ir a darle coñazo a tu hermoso. Yuleide, ya. Alumbrámela. Yuleide y Margarita, con vuestras. Y un aplauso. Mi amor, mírame. Hoy Caribe Concert y yo, tu alo madrino, te vamos a hacer tus sueños realidad. No te vamos a conseguir un hombre. Hombre no. Te vamos a hacer los 15 años. Yuleide. Así que esta noche va a ser la noche más especial de tu vida. Patata. A la fecha se le va a interés el vestido. Ahora sí. Bueno, se le está extendiendo. ¿Qué? Ponéselo. Ponéle lo que quedó. No me quito. Ya. Yuleide. Yuleide, no lloré. que más bien hicimos mucho que los 20 dólares eso You Lady mi amor por favor bajad las escaleras con cuidadito venid mi reina con cuidadito, un aplauso para la quinceanera venid You Lady mientras llegáis aquí queremos ver videos de You Lady y de sus fans, por favor vete el resultado un agreguito un agreguito You Lady mi amor ahora tus fans ahora tus fans You Lady You Lady mi amor desde el sindicato de conducción con besos de mi los mecánicos de suya te quedemos You Lady y ahora un aplauso para la entrada al salón de la quinceanera para que se escuche un aplauso para que se escuche un aplauso de todo el mundo primeramente en esta historia vemos a mamaita con la madre de la cenicienta maná su Frencha ¡gena una Eventually! pasándola pasándola ahí están y están todas esas balmas de Tchalkovsky y Los Veladores también votó todas las coreografías y los bailes del 15 años quiere ser la revelación y el sustituto ahora el más esperado y anhelado de la noche el príncipe azul el pretendiente de youth lady mafioso con mucho cobre con guardaespanra y toda llega aquí a Caribe Concert para agarrar de mano a su hermosa amada, bueno la verga esta que más le queda y comenzar el vals un pan que nunca nadie ha escuchado inédito ¡Gracias! 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 En Guindis, todo el mundo con la copa, el vaso de lo que tengan arriba Porque a falta de champaña, hueles una cerveza A la cuenta de tres decimos salud Uno, dos, tres, salud Y no podía faltar, claro, la novia del pueblo, Carmen La soplavisté, centro de mesa y hasta para mamá, el papá, el gatito, para todo el mundo lleva La fiesta de un león, un perro Ella quiere cuanto, ella quiere cuanto, ella quiere cuanto, 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 cuanto Ella quiere cuanto, ella quiere cuanto, cuanto, cuanto Va a terminar de cagar el atraco de la fiesta del barrio Este berguero nunca puede faltar ¡Vaya! Yos lady, lo único que te pueden comer de esa torta Es el nevado, porque lo demás es plástico y anime Más cobre, ¿qué querés que haga uno? Y así, y así arranca el baile sorpresa de Zuley y Margarita. Y así, y así arranca el baile sorpresa de Zuley y Margarita. Y así, y así arranca el baile sorpresa de Zuley y Margarita. Y así, y así arranca el baile sorpresa de Zuley y Margarita. Zuley y Margarita. Y así arranca el baile sorpresa de Zuley y Margarita. Y así arranca el baile sorpresa de Zuley y Margarita. Y así arranca el baile sorpresa de Zuley y Margarita. Y así arranca el baile sorpresa de Zuley y Margarita. Y así arranca el baile sorpresa de Zuley y Margarita. 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 Zuley y Margarita.